Hola a todos mis seguidores de mi canal en YouTube, a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram y que están en el club Low Carb, hoy les tengo un tema realmente extraordinario, espero te guste, tiene que ver con las proteínas Las proteínas son de las macromoléculas importantes a la hora de querer buscar una pérdida de peso exitosa ¿Cómo calcularlas? ¿Cómo saber qué proteínas consumir? Si yo quiero aumentar mi masa muscular, si quiero bajar de peso, pues es el tema del día de hoy Así que toma nota y presta mucha atención Muy bien, desde el punto de vista académico te quiero enseñar que las proteínas son muy importantes en el consumo humano porque cumplen muchas funciones en nuestro cuerpo, funciones de transporte, de comunicación, en el sistema inmunológico, de soporte del cuerpo pero lo más importante cuando hablamos de las proteínas es hablar de que las proteínas aportan tanto aminoácidos esenciales como nitrógeno que son esenciales para la vida Aminoácidos esenciales, el ser humano tiene necesidad de 20 aminoácidos de los cuales 11 los puede producir y 9 tiene que consumirlos, es un plan de nutrición Ahora, existen 3 tipos de proteínas Proteínas magras, proteínas no magras y proteínas con carbohidratos Me parece desde el punto de vista académico que esto es importante que lo tengamos en cuenta Primero, proteínas magra La única proteína magra natural que existe se llama la clara de huevo Si la gallinita consume alimentos de libre albedrío, es decir, son gallinitas felices pues esa gallinita va a aportar más o menos en su clara más o menos entre 7 y 9 gramos de proteína Las proteínas no magras derivan de las carnes y los lácteos porque las proteínas no magras se clasifican desde proteínas con grasas Entonces cuando tú consumes carnes, estás consumiendo proteína con grasa y cuando consumes lácteos, estás consumiendo proteínas con grasa y esas se denominan proteínas no magras Y las proteínas con carbohidratos, es decir, que en sus compuestos tienen carbohidratos Las proteínas son las leguminosas y los frutos secos frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, tienen proteínas y tienen junto con esto también carbohidratos y algunos frutos secos como el pistacho, por ejemplo también es rico, tanto en proteínas, grasas saludables pero también en carbohidratos Entonces, teniendo en cuenta de que las proteínas se clasifican acá es perfecto, porque entonces tú ya puedes tener una idea global de cómo preparar un menú con base de proteínas Ahora bien, no magras, son proteínas de leche y de carnes Magras, la única natural, es la clara de huevo y proteínas con carbohidratos son las leguminosas y algunos frutos secos La pregunta, doctor Oscar David, ¿y cómo y cuánta proteína consumir? ¿Cómo calcular el consumo de proteínas? Entonces, eso se llama sacar los kilogramos de masa muscular libre de grasa Es muy importante saber cuánto pesa tu masa muscular libre de grasa que deriva de descartar o sacar el porcentaje de grasa y eso lo vamos a ver a continuación Así que, vamos a borrar este pizarrón y vamos a diseñar el próximo para que tú estés muy atenta ¿Ok? Entonces, toma nota Muy bien, entonces, ¿cómo calcular cuánta proteína consumir si yo quiero conservar mi cuerpo o si quiero aumentar mi masa muscular? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera Lo primero, si tú eres una de esas personas que desea aumentar tu masa muscular o deseas bajar de peso la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿Dónde está? ¿Cuál es mi porcentaje de grasa? Entonces, este dato del porcentaje de grasa es sumamente importante Dato Hombre por encima del 25% Mujer por encima del 32% tienen obesidad Es decir, si a ti te sacan tu porcentaje de grasa y tienes por encima del 25% y eres hombre o si eres mujer por encima del 32% estamos hablando de obesidad y aquí los médicos no estamos hablando de que tienes que estar de 120, 150 kilos solamente con el porcentaje de grasa ya podemos clasificarte como una persona obesa Recuerda que en medicina existe un término que llaman los gordiflacos Flacos por fuera, pero gordos por dentro Entonces, es una clasificación importante Ejemplo Supongamos que tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos Ese paciente le hacemos la medida de los pliegues y encontramos que el porcentaje de grasa está en un 20% Entonces, lo que debemos de hacer es sacarle sus kilogramos de masa muscular libre de grasa Es decir, cogemos ese 20% se multiplica por los 70 kilos y nos da que este ser humano tiene 14 kilos de grasa en su cuerpo Eso quiere decir que tiene 56 kilos de masa magra Es decir, huesos, vísceras, músculos en su cuerpo Este es el dato que utilizamos para calcular el consumo de proteína de la persona Ejemplo Esta persona, por ejemplo, me dice No, doctor Oscar David, yo me siento bien con mi cuerpo Yo no quiero aumentar mi masa muscular Entonces, yo le digo Tú debes de consumir entre 1 y 2 gramos de proteína por kilogramos de masa muscular Es decir, entre 56 gramos y 112 gramos de proteína Pero esta persona me dice No, doctor Oscar Yo me quiero poner más musculoso Voy a seguir al gimnasio Voy a hacer pesas Voy a comenzar a crecer muscularmente Entonces, podemos darle entre 2 y 3 gramos Hasta 4 gramos de proteína Ya en personas que son deportistas, fisicoculturistas Se les puede dar hasta mucho más Y esto más o menos es un cálculo entre 112 y 168 gramos de proteína Que se le da a esta persona durante el día Doctor Oscar Eso me quedó clarito Pero, ¿cómo puedo saber cuántos kilos de carne se deben de consumir? O proteína animal Entonces, utilizamos esta reglita de 3 Mucha atención 100 gramos de carne Supongamos pollo ¿Cuánta proteína crees que estás consumiendo? Es decir, si tú tienes un filete de carne o de pollo Para ser específicos ¿Crees que son 100 gramos de proteína? No Son más o menos unos 20 gramos de proteína Que tú te consumes en 100 gramos de pechuga de pollo Ahora bien, de esos 20 gramos se absorben 16 Pero para fines didácticos dejémoslos en 20 Entonces, tú haces una regla de 3 100 gramos de pollo Necesitamos, me aportan 20 gramos de proteína 112 gramos de proteína ¿Cuántos kilos de carne de pollo debería consumir en el día? Más o menos, si tú haces la operación matemática Te debe dar entre 500 y 750 gramos de proteína animal Es decir, cuando tú haces esta multiplicación por 112 y por 168 Que nos darían 3 gramos de proteína y 2 gramos de proteína Es decir, este ser humano se debe consumir entre una libra y libra y media de proteína de origen animal Ahora bien, mi querido doctor Oscar Es muy difícil que uno coma casi un kilo de carne en el día Es por esto, querido seguidor, la importancia de la suplementación Muchas de las personas que atendemos en el centro médico que quieren aumentar su masa muscular Debemos demandarle suplementación para poder llegar a estos niveles del consumo de proteína Ahora bien, en un menú, por ejemplo, la persona puede consumir 200 gramos de salmón al almuerzo 200 gramos de pollo en la cena y unas 3 o 4 claras de huevo Y ahí estaría más o menos llegando a un consumo de proteína entre 112 y 168 Pero normalmente, lo que hacemos ya cuando el paciente busca un aumento de su masa muscular Es suplementarlo para poder que así puedas llegar a los requerimientos mucho más fáciles Igual, si el video te parece un poquitico complejo por todo lo que hemos escrito Pues devuélvete y dale pause y mira si copias, haces tu regla de 3 Sácate el porcentaje de grasa, sácaselo a tu mamá, sácaselo a tu abuelita Y le calculas el consumo de proteína Obviamente, hay adultas mayores y personas que tienen diabetes, hipertensión y suficiencia renal Que ameritan una consulta médica Entonces, pues, digamos que para ellas es mejor que sea un profesional quien saque todos estos cálculos Así, es como en medicina de nutrición podemos calcular cuántas proteínas tú puedes consumir Durante el día si quieres aumentar tu masa muscular O si quieres conservar tu cuerpo y tener un cuerpo fitness o equilibrado Que muy seguramente lo puedes tener Esperando ese tutorial te ayude a tomar mejores decisiones a la hora de consumir proteínas No te olvides de dejarme los comentarios aquí en la cajita de herramientas Y bueno, lo más importante es que estamos educando para que tú y tu familia sean más sanos y saludables Te quiero muchísimo, comparte mi video, compártelo en el grupo de Whatsapp Compártelo por Facebook, compártelo por Instagram, compártelo por aquí por Youtube Quiero con Dios y contigo ser el médico que más corazones transforme Y para eso necesito que tú seas un ser que hable de testimonio por medio de la educación que yo te doy Que tengas un resto de día muy feliz, comparte el video Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado Que tengas un día feliz Chao